Estas son las consecuencias de las lluvias torrenciales de los últimos días en el centro y el este de Europa. Ríos desbordados y regiones enteras afectadas por las peores inundaciones en décadas. Países como Polonia, República Checa o Rumanía se han estado llevando la peor parte de la potente borrasca Boris. Si en Austria, por ejemplo, ha muerto un bombero en tareas de rescate y no ha sido la única víctima, al menos siete personas han fallecido por este temporal. Así continúan las calles del sur de Polonia. Durante la madrugada, los bomberos han realizado 1.300 intervenciones y un hombre ha fallecido. Lo que nos espera en las próximas horas serán precipitaciones mucho más intensas, incluso récord en algunos lugares, asegurado el primer ministro polaco. En Austria, un bombero ha perdido la vida mientras estaba de servicio. Las lluvias han provocado inundaciones en los locales y ha habido cortes de electricidad en unas 4.000 casas. Esperemos que no caiga el mismo agua que en 2002, dice este vecino. Entonces vivieron las peores inundaciones de su país. También afectaron a Rumanía. Aquí ahora la borrasca Boris ha dejado al menos cinco muertos y miles de casas han sido afectadas por los desbordamientos de los ríos. Lo ha destruido todo, no me queda nada, las camas están llenas de barro y no tengo dónde dormir, dice esta mujer. República Checa ha declarado el estado de emergencia en la región de Moravia. Las unidades de bomberos han intervenido en 738 incidentes, ha dicho el gobernador. Han evacuado a más de 100 personas y han rescatado a 53. El caudal del río Moldava ha triplicado su volumen habitual, cantidades similares a las que sufrieron hace décadas y que dejaron consecuencias devastadoras en la capital checa.